Antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para próximos vídeos. La historia trata sobre un cachorro que al nacer su dueño no lo quería por tener un problema pero al crecer causa problemas pero su dueño se da cuenta que Togo es un líder nato. La historia comienza con Sepala que en otro universo es el duende verde, pero aquí se dedica a los perros. Se dirigen a su hogar. En eso Sepala se da cuenta que se aproxima una fuerte tormenta. Nos ubicamos en Alaska en 1925 en un 24 de enero. Vemos que llegan al pueblo, Sepala se da cuenta que algo extraño sucede ya que ve varios lugares cerrados. Al llegar una persona lo recibe esta le dice que hubo un brote de dipteria hace una semana y que los afectados son niños, y han muerto 5 y hay 20 contagiados y encontraron suero pero está muy lejos y que preguntan por él. En la junta dicen que encontraron suero pero está muy lejos para que lo envíen el tren y tampoco se puede en aeroplano por el clima alguien menciona que Sepala es el que podría lograr el viaje, pero Sepala les dice que la tormenta es más fuerte de lo que creen. Sale de ahí y ve la tormenta. Al llegar a casa Sepala está encerando su trineo y su esposa llamada Kaanstanz le pregunta si va a ir por el medicamento Sepala le dice que no lo sabe. Kaanstanz le dice que no vaya pero Sepala le dice que que tiene que ir ya que pasó por el hospital y vio a los niños enfermos pero que todo saldrá bien en eso tocan el timbre. Vemos que quien tocó la puerta es Chorts una de las personas quien estaba en la junta, este le dice que no habrá rescate aéreo y que es la era de los perros y que los necesitan y le piden ayuda a Sepala. Al día siguiente Sepala se dirige por el medicamento, y vemos como el pueblo los miran y les desean suerte. Saliendo del pueblo vemos que la tormenta se acerca a ellos. Y se adentran a la nieve. Ahora pasamos a un flashback en donde vemos a Sepala quien llega a su casa. Vemos al pequeño Togo y vemos que Kaanstanz lo está cuidando ya que tiene varios problemas. Sepala la mira desde la puerta y le dice que nada de perros en su cama. Kaanstanz le dice que el perro puede ayudarlo en el futuro. Pero Sepala le dice que aparte de su pequeña estatura tiene severos problemas y que la naturaleza debe de cumplir su parte. Kaanstanz se rehusa a que muera el cachorro y le dice que el cachorro tiene el corazón de un vencedor. Ahora pasamos con Sepala quien arregla su trineo. Vemos que Togo ya creció pero es muy desobediente. Y Sepala le dice a Kaanstanz que el perro se la pasa causando problemas y que cada vez que lo pone en el corral se escapa haciendo hoyos o excavando. Kaanstanz se burla de él ya que él no puede entrenar al perro y que a pesar de eso el perro es veloz y que lo debería poner en el trineo. Pero Sepala le dice que no lo va a poner en el trineo y que se olvide del perro ya que se lo dará a alguien ya que quieren unos de sus cachorros y le dará a Togo. Más tarde vemos que llega un señor y Sepala le da a Togo. Y vemos que se lo lleva. Y Kaanstanz ve esto desde la ventana. Vemos que están arreglando el techo de la casa. En eso llega el señor y le dice a Sepala que le devuelve su cachorro porque solo causa problemas. Kaanstanz le dice que mejor no hubiera pedido un cachorro, y le dice a Sepala que va a bajar y Sepala le dice que él hubiera hecho lo mismo. Vemos que subieron una colina y ahora tendrán que bajarla, pero les espera algo terrible. Vemos que comienzan a bajar, y nos damos cuenta que hace mucho viento. Vemos que hay un precipicio pero Sepala no se da cuenta. Sepala se cae del trineo y se van cayendo por la velocidad que llevaban pero Sepala logra anclar el trineo. Sepala le pide a Togo que suba. Togo obedece y empieza a tirar del trineo. Los demás perros hacen lo mismo, y logran llegar con Sepala. Pero no todo es bueno ya que se da cuenta que Togo se lastimó y le dice que lo curará llegando al próximo refugio. Vemos el refugio. Y después vemos llegar a Sepala y su manada. Sepala se limpia su herida y Dapius ayuda a Togo. Pasamos a un flashback donde vemos que Sepala se va y deja a Togo encerrado y Togo solo quiere acompañarlos. Togo empieza a excavar, pero Sepala puso piedras y no puede salir. Vemos que ha hecho mucho Ouyous. Y Togo hace un Ouyous más al centro y comienza a excavar y logra salir. Se va corriendo. Y llega con ellos. Y alborota la manada. Y hace que persigan a unos ciervos, y terminan en el agua Togo y Sepala. Vemos que Sepala está arreglando el granero ya que ahí va a encerrar a Togo. Lo deja encerrado, y este quiere salir. Lograr encontrar un hueco. Y sale de ahí. Y se va corriendo en busca de Sepala. Vemos que de vuelta llega y comienza a causar problemas. Y Sepala lo quiere controlar. Volvemos al presento donde Sepala, ve que deben atravesar el hielo para llegar más rápido al medicamento. Y comienzan a correr. Llegan un punto donde el hielo se comienza a romper y se empiezan a espantar los perros pero Togo sigue el paso. Sepala le da un discurso a los perros y mientras se los dice el hielo a los lados se comienza a romper. Y llegan a la orilla. Y van al siguiente refugio. Vemos que el presidente del pueblo eso creo, escribe una nota al periódico para contar lo que sucede en el pueblo. Y la historia de Togo y Sepala se hace muy conocida y sale en la radio. Estando en el refugio una persona les dice que están muy gotados los dos, y Sepala le comienza a platicar algo y volvemos a un flashback. Vemos que Sepala decide que van a regalar a Togo porque solo causa problemas. Canstance quiere convencerlo que no lo haga pero eso ya está decidico. Vemos que están en la casa de una mujer y le dice que que Togo es suyo y que es un maestro del escape y que le tenga cuidado. Y dejan a Togo ahí. Vemos que tapó las puertas para que Togo no se fuera. Y este solo quiere escapar. Togo se queda viendo una ventana. Y decide aventarse y quiebra la ventana y se va corriendo. Después de esto pasamos con Sepala quien está en un recorrido en su trineo. Llega hasta un lugar donde ve a Togo en una roca. Este lo intenta agarra pero no se deja, y se da cuenta que tiene una herida. Este no se quiere subir al trineo y se pone en la punta, pero Sepala lo quita y lo decide poner en el principio. Vemos que este le sigue el paso a su compañera y que todo sale bien. Sepala lo decide cambiar y este quiere la punta, pero lo pone casi en la punta. Y vemos que Togo sigue el paso de toda la manda y no se queda ahí tras. Y toda la manada se dirige de vuelta al hogar, donde vemos a Constant. Y después vemos que Togo está en la punta y dirige bien a la manada. Y vemos que a Caanstans esto le alegra, Sepala le dice que el perro es un laide nato y que lo nombrara Togo en la noche. Caanstans y Sepala están juntos y platican acerca del perro, y vemos que Sepala se empieza a encariñar de él. Volvemos al presente donde están discutiendo acerca de los relevos ya que cuando se fue Sepala se dieron cuenta que es mucho viaje, y ahora decidieron que varios trineos llevaran el medicamento hasta Sepala para ahorrar tiempo pero Caanstans les dice que es muy arriesgado ya que hay mil formas de perder un relevo, pero otra persona les dice que Sepala y Togo son los únicos que puede lograr el viaje. En eso vemos al otro trineo que lleva el medicamento. Vemos que se paran ya que se enredaron sus perros. En eso vemos a Sepala que está casi durmiendo y este pasa al lado del otro trineo este le grita para que se detenga pero no lo escucha y se va, y este va tras de él pero se fue. Vemos que se acerca una persona, y es Sepala y los dos se abrazan. Estando en el refugio calientan el suero y hablan sobre varias cosas. Al otro día vemos que siguen el viaje y atraviesan el hielo, después de estar en el hielo este se comienza a romper y esta vez más que la otra vez. En eso volvemos a un flashback en donde vemos que Sepala está en una carrera de trineos. En eso comienza a llegar con el mejor entrenador de perros, y Sepala lo pasa y Togo continúa corriendo. Vemos que lo dejan por unos metros. En la meta vemos que todos están ansiosos por ver quien llega primero. En eso unos perros se ven y nos damos cuenta que es Sepala y va en primer lugar. Y vemos que gana la carrera. Y Kaanstanz felicita a Togo. Vemos a Sepala y está pensando y su brújula ya no sirve, entonces se desvía y comienzan a correr y el hielo se rompe cada vez más. En eso casi llegan a la orilla. Entonces Sepala decide aventar a Togo para les ayude del otro lado. Este empieza a tirar, y los demás esperan el momento. Sepala les dice que avancen y estos brincan al otro lado pero Sepala se queda en el hielo. Sepala corre y se avienta y llega a la orilla. Togo va con Sepala y Sepala les dice que son buenos chicos. Siguen el viaje, en eso hay un fuerte viento y la nieve impide que Sepala vea, este baja del trineo y va con Togo y le dice que no puede ver y que él tiene que dirigir el trineo y que debe de llegar hasta el próximo refugio. Entonces Togo entiende lo que dijo y suige el camino. En eso Sepala se despierta y los perros están dormidos, va con Togo y lo ve y le dice que tienen que seguir o van a morir ahí, en eso unas personas aparecen y los ayudan. En el refugio vemos descansando a Sepala y Togo, vemos que el suero ahora se lo llevará a otra persona, y este se va. En el refugio le dicen a Sepala que Togo está muy cansado. El trineo llega hasta otro refugio donde les da el suero. Vemos que un trineo está llegando al pueblo. Este le entrega el suero y la otra persona se va. Para terminar Sepala se va del refugio a su casa. Kaan Stans en la noche ve por la ventana y ve a Sepala cargando a Togo. Al otro día Sepala está en la sala de su casa. Y vemos que empieza a llegar personas del pueblo a agradecerle lo que hizo, y todos les traen cosas. Pero Sepala sigue preocupado por Togo. En la noche llegan visitas. Ahí le agradecen a Sepala, pero la niña le pregunta a Sepala si Togo va a morir. Sepala no puedo con eso y se va afuera. Kaan Stans le dice que fue lo mejor que hizo. Pero Sepala se resigna y le dice que no va a poder tolerar lo que le pase a Togo, y se va. Los días pasan y vemos que Togo sigue lastimado, y Sepala se prepara para salir con el trineo, y deja a Togo en la casa. Sepala se va. Y Togo quiere ir con él. Vemos que Sepala está diferente ya que no está Togo con él. En eso Togo abre la puerta. Y se va corriendo en busca de Sepala. Kaan Stans está corriendo atrás de Togo. Sepala se detiene y ve a Togo corriendo hacia él y este lo mira desde pequeño. Y llega hasta Sepala y lo abraza. Vemos que dan un paseo. Y Sepala nos dice que ni la mayor tormenta pudo vencer a Togo. Y vemos que pasan tiempo juntos y que Togo siempre estuvo para Sepala. Nos dice que Togo se fue un jueves de diciembre. Kaan Stans y Sepala continúan trabajando con perros, nos dice que si llegas a conocer un perro este no se va sino que se quedan en tu corazón, y Sepala ve a Togo en una piedra si continúa su viaje. Al final nos muestran una fotografía de los dos en la vida real. Así termina Togo. ¡Suscríbete al canal!